Si tú supieras cuánto tú me encantas Me miro y me atrapa tu mirada Soñé con vos y que tú a mí me amabas Me deprote y no me encontré con nada Si tú supieras cuánto tú me encantas Te miro y me atrapa tu mirada Soñé con vos y que tú a mí me amabas Me deprote y no me encontré con nada Y ahora mi mente ha atrapado, como un cobarde cerrado Intendo contarte todo lo que siento pa' que no te vaya a mi lado Pero todo ha terminado, a mí lo quedó estoy atado Queriendo sacarte de mi mente y no puedo negar que te extraño Baby, juro que te amo Baby, juro que te extraño Pero me hace daño Pensaremos